ahora es selección argentina tiranos algún recuerdo de aquella medalla de oro olímpico un equipo de la puta madre reforzado con gente de experiencia ustedes en el podio arriba de todo con la medalla un tiempito después de lo que fue el 2002 claro que fue un dolor muy profundo para algunos de tus compañeros bravísimo que recordas de ese pedazo de equipo en ese proceso de cambio de generación nosotros los más chicos del fútbol local mezclándonos con con los de esa generación dorada que tuvo la mala suerte de que le va a llamar en el 2002 ahí fueron quienes como de mayores el ratón y el ratón y james y los pibes ustedes muchos pibes que surgían mascherano tebe lucho gonzález colochini burdizo más o menos los pibes mariano gonzález alessandro maurito rosales el chelito delgado no le metieron goles no le metieron goles no nos metieron goles luks este partido luks luks el titular y willy caballero y un fredo caballero hay un gol de tebe me parece que la garra así de volé a italia y vos haces el tercero con italia el tercero con italia haces vos y entrando por el segundo palo entrando con el segundo palo si ese cambio de generación que venía media golpeada nosotros habíamos perdido la final de la copa américa un mes antes la de adriano entonces una revancha y inmediatamente que fue muy importante y todo ese desahogo en esos juegos tirando toda la cancha de la bronca que teníamos pero pero si recuerdo hermoso la verdad y todo con esa cantidad de jugadores surgiendo todo fluía naturalmente sin más más de la medalla siempre es un nombre propio recurrente tal vez no puede decir que fácil pero está bueno no para agigantar sus figuras sino porque ustedes lo hacen al aire en los cortes y hablan de lo que generó en muchos el tema marcelo bielsa no por su sinceridad por su manera de trabajar por su coherencia que te dejó a vos marcelo en ese paso por el seleccionado y a mí futbolísticamente todo me marcó en muchísimo sentido me cambió la forma de jugar el mariano gonzález de racing a veces miro o veo vídeos recuerdo que pasan en televisión y hacía cosas que hoy no se me cruzan por la cabeza o sea me daban la pelota y quería pasar por el medio todo lo que se me cruzaba atado desprolijo atado por el hijo si yo no sé sin conciencia y el ser el energía jugar sin la pelota y tácticamente diferente no por nada pero bueno por ejemplo en el caso de osvaldo ardile que para mí fue también porque me hizo debutar y todo sin manejo tenía otra otra idea de juego y me decía voy mariano de mitad de cancha para arriba yo tenía 21 años recién había debutado y me pensaba que era messi por todos lados y me daban la pelota y no veía otra cosa que ir para adelante entonces empezar a entender el juego y a cambiar mi forma de jugar fue gracias a a bielsa y después no es no es por casualidad que muchos los jugadores que que hayan pasado que ya hayan sido dirigidos por él quieran seguir en la carrera de entrenador entonces ha hecho docencia que el fútbol que el fútbol tome otro camino mundialmente y hay una frase mariano que vos decís y decinos si está errónea en un momento dijiste de tu vida bielsa me dio muchísimo más a mí de lo que yo le di a él le tendría que haber dado mucho más porque sentiste eso en algún momento porque él te dio tanto en el momento ché pucha capaz que le estoy en deuda sí sí yo lo siento así pero es un sentimiento mío probablemente porque él tenía mucha confianza en mí de hecho yo jugué 10 partidos mesita la selección en algún momento hicimos una gira y el único jugador del fútbol local era yo con muchos de europa apostó a mariano gonzález le apostaba seguramente pero yo por inmadurez o no estar preparado o no saber llevarlo o por carácter también no 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 supe aprovechar eso entonces la cuenta en la selección a mí me da desde mi opinión no acaba que coincido nada bueno voy a jugar la decisión pero yo creo que podría haber jugado mejor y más después un cambio entrenador y bueno ahí ya su gente gustos gustos y con el tiempo hoy el fútbol te dio la chance de cruzarte lona en otro momento él está en inglaterra vos estás en tandil pero hoy vos tenés el whatsapp y le mandas marcelo lo felicito lo felicite después del ascenso después del ascenso le mandaste y te contestó mariano muchas gracias usted me hizo un como un análisis mío en un mensaje ahora análisis pero que estaba viendo en santamarino de un recorrido un análisis mío en general de lo que cuento porque es real es decir mariano que alegría va para el fútbol viste enseguida un extremo diestro yo cuento porque me ponen me ponen bien te llevó yo automáticamente le traté de decir esto que le dije que estaba en deuda con él no le dije que estaba en deuda con él porque después cortamos los mensajes y todo eso pero yo le dije que yo sabía o sea porque él me dijo usted fue muy importante yo creo que podría haber sido más importante entonces me dio el pie para decir yo sé por qué y en que hoy lo digo no porque si sabía los 23 años hoy te diste cuenta a casi los 40 antes me di cuenta pero la vida pasó él fue para acá para allá yo también y no nos volvimos a cruzar pero bueno muy bueno sabes por qué porque aparte muchas veces se lo quiere llevar a bielsa al lugar de no humanizarlo y esto lo humaniza bien es un tipo de hierro pasa que yo veo desde mi lado también que él va cumpliendo etapas el de hoy abrazando a los jugadores y todo eso no es no es el de hace 20 años con 40 y con toda la energía adrenalina y ahora ahora más un papá y cuando todo lo miramos como loco que decía no lo que está mirando vídeo hoy lo hacen todo y en esa época mirar un vídeo no es como ahora que apretar un botón y tenés un corte de un partido tenía que mirar 15 horas fútbol conseguir lo que conseguía entonces ahí se le pone el sobrenombre de decir era loco loco y todo lo veíamos ha sido una exigencia demasiado grande para lo que era el fútbol pero que llegó a que todos hoy este